El Pistolero El Pistolero El Pistolero El Pistolero ¡Vamos! Deme ese caballo. No puede seguir. Usted tampoco. Está herido. Permita que le curemos. Debo seguir. Llegar hasta Telégrafos. Le llevaremos. ¡Penélope! Ya. Lo siento, está cerrado. Lo sé, pero es urgente, el comisario. No, salga de ahí. No puedo cambiar el horario, está cerrado. No puede hacer una excepción. No. Entre aquí. ¿Qué? Traiga la lámpara. No puede hacerme esto, no lo aguantaré. Tampoco la Unión del Pacífico lo aguantará. No puede entrar así, no tiene derecho a irrumpir en mi oficina. ¿Quién se ha creído que es? Esta noche está cerrado. Escríba lo que quiera, no lo mandaremos. Permítame. Oficina Registro Regional. Fuerte, Lansi. Un tipo llamado Stakes. Placa número... Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cinco. Me atacaron por la noche. Registren mi nombre. Nada más. ¿Quién lo firma? Kurt Evans. ¡Los días. Ol tam ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! Lo사�も dio. ¡Los días! Es un cuidado. ¡Los días! ¡Enviado, señor Evans! ¡Vaya! ¡Se atrevió a sentarse! ¡O se ha desmayado! Así que, Kurt Evans... A ver su revólver. ¿Cuántas muescas tiene? No veo ninguna, pero lo cogeré para averiguarlo. No, no quiero morir tan pronto. Cuando él y Wall-Elly se encontraron en aquella tormenta, fueron los únicos que sobrevivieron. Es Kurt Evans. Un hombre mujeriego. Cerró los ojos de muchos hombres y miró a los ojos de muchas mujeres. ¿Puede avisar a mi padre, por favor? Sí, señora. ¿A dónde le llevamos? A la carreta. A casa. ¿A Kurt Evans? Están locos. Jamás metería a este pájaro en mi casa. Como pesa. Conozco a una docena de hombres que cabalgan día y noche para encontrar a Kurt Evans así de inofensivo. He oído hablar de ustedes. No creen en las armas ni en todo esto. Solo en la bondad. Pues les daré un consejo. Manténgase alejados de Kurt Evans. Muchas gracias por su consejo. Buenas noches. Buenas noches. ¡Adiós, Kurt! Ese Kurt Evans es un personaje. ¿Kurt Evans? ¿Tú le conoces? ¿Que si le conozco? ¿Que si le conozco? Menuda pregunta. Si con esto no se calla, será imposible. No puedo extraerle la bala si sigue moviéndose. Me da miedo darle otro sedante. Ya le he dado dos. Por favor, cállese. El doctor intenta. ¿Qué es lo que andará buscando en su delirio? Debe dolerle mucho. No después de tanto calmante. ¿Quiere coger no sé qué? ¿Algo en particular? No lo entiendo. Debería estar totalmente inconsciente. No. No. Sí. ¿Por qué? Tomás. ¿Qué tal el joven? Delirando. ¿Qué tal el joven? Un revólver en casa, Tomás. Por favor, mételos en la cartuchera. Vamos a tener que atarle. ¿Está loco? Está descargado. Eso era. El revólver. Es una pena. Absurdo. Estos salvajes. Me paso el día extrayéndoles balas y arreglándoles huesos. ¿Para qué? Su destino es acabar en la horca. No. Ah, se me olvidó. Nunca maldigas, ¿eh? Bueno, tráenos más agua caliente, jovencita. Vamos a curarle para lo que le depare el futuro. Vamos a quitarle las botas. Oye, madre. ¿Sí? Vuelve a contármelo. ¿Qué, querida? ¿Cómo conociste a papá? Oh, te lo he contado ya mil veces. Estaba en el tejado de la nueva casa de reunión. Se cayó y le levanté en mis brazos. Él siempre dice que le guste antes de saber cómo me llamaba. ¿Ambos lo supisteis enseguida? Oh, claro. Sabía que era un hombre pacífico o miembro de la asociación. Un hombre malo hubiera buscado un medio de vida más provechoso que ser miembro de los amigos. Papá tenía barba, ¿verdad? Sí. Eso debió ser decisivo. Tendré que afeitarle. Su constitución es la de un león. Saldrá adelante. No sufrirá infección. Estos salvajes jamás la sufren. Y eso que es bastante común en la región. No sea tan severo. Me siento obligado a cuidarle. Hacéale antes de que se despierte. No corre peligro. Seguro que mató a muchos. Ni hablar. ¿Cómo lo sabes? Basta ya, John. Un amigo no habla así. Señora Ward, saque de aquí a ese hombre. Está malherido, doctor. No estamos en la civilizada Pensilvania, sino en la cruda frontera. Debe ser más realista. En este lugar los ahorcados, los robos y los asesinatos son cosa normal, no excepciones. Así será si dejo morir a un herido. Construye tu casa en el camino y sé amigo de los hombres. Una creencia fatal. Me da igual que se burle. Es un buen amigo. Me alegro de ser un hombre razonable. Y de un gran corazón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Algunas veces delira. Murmura sobre su pasado. Cójala. Que por cierto, debió ser muy violento. Venga, cógele, Kurt. Métele en el atabón. Eres una preciosidad. ¿Siempre estás tan guapa? ¿Quieres que te lo repita, Margaret? ¿Eh? Te sienta bien el traje rojo. ¿Te favorece? Bueno, Margaret. Apuesta al 89. Al 10 y al 89. Margaret pierde. Dejémoslo, Margaret. Queda un largo camino y mucho por hacer. Sí, 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 de acuerdo. Lili. 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 Castaño, claro y rubio, como en las monedas, Lili. De un tono dorado. Dolado. Sube agua caliente, Penny. El doctor dice que ya está fuera de peligro. Está durmiendo. Doctor, Penny le cuida como su paciente preferido. Siéntese. Un poco de leche, cariño. Cuando acabes, ve a vigilarle hasta que recupere la consciencia. No hay que vigilarle. No tuvo fiebre estos últimos días. Es un animal perfectamente sano que recupera fuerza con el sueño. Ya no delega. Pero si te empeñas en vigilarle, Penny, coge papel y lápiz. Hay que apuntar sus primeras palabras razonables. Puede que tenga mucho interés histórico. Más que nada para el comisario de los Estados Unidos. Dios sabrá el origen de las contusiones y las heridas de bala. ¿Le apetece una rosquilla, doctor? No sé si estará discona. Escucha, señora Ward. No puede esconder la cabeza como un avestruz frente a la realidad. Deshágase de ese hombre. Puede dejarle en el establecimiento que pasa por ser un hotel en nuestra a veces dudosa comunidad. ¿En semejante estado? Fuera de su responsabilidad. Pero si está mucho mejor aquí. Ya lo creo. ¿Y a quién le importa? A nosotros. ¿Cómo decírselo? Una vez, cuando estudiaba medicina en Europa, tuve un amigo pintor. Caricaturizaba a las personas como si fueran animales. A este le dibujaría como una cobra enroscada. Oh, doctor, su analogía va mejorando y su naturalismo es exagerado. Las cobras no se enroscan. Doctor, le queremos y le respetamos mucho. Seguro que termina dándose cuenta de que el realismo no templado por el sentimiento y la humanidad resulta una actitud vital de lo más fría. Algo que debe combatir. Me doy por vencido. Además, hay momentos en los que esta casa me parece una tierra fantástica. Pero no dude en llamarme si necesita ayuda. Hola. ¿Está despierto? Sí. Despierto. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oh, no se acuerda. Papá y yo le acercamos al pueblo. ¿Pasa algo? No. El doctor dijo que estará bien dentro de una o dos semanas. Deliraba, ¿sabe? Dos días y dos noches. Quizá por eso estoy tan hambriento. Me comería un toro. Si pudiera cazarlo. ¡Oh, le prepararemos algo! ¡Madre! Habló mucho en su delirio. Madre, está despierto. ¿Cómo está? Hambriento. Le calmaremos ese hambre. Muchas gracias por hospedarme. De nada. ¿Salchichas ahumadas y huevos? Estupendo. ¿Dos huevos o quiere tres? Me tomaría seis. Se los serviré. Penny, darle una camisa de papá y una cuchilla. Voy a por comida. Así que hablé mucho. Sí. Le escuché pensando que quizá pudiera ayudarle en algo. Por ejemplo, comunicándoselo a su mujer. ¿Qué dije? Si es que la tiene. ¿De qué hablaba? Habló de Margaret. Llevaba... Llevaba un traje rojo. ¿Qué más? O... También mencionó a una tal... Lily. ¿Eso es todo? Si tiene esposa, podemos comunicárselo. No la tengo. Estupendo. Estupendo. No me sentía tan orgullosa desde que gané el primer premio en Pensilvania con mis rosquillas. Son muy listos en Pensilvania. Algunos vieron mis rosquillas como una muestra de orgullo. Pero no creo que una rosquilla haga mal a nadie. A no ser que se coman tantas, que uno estalle. ¿Qué es lo que le va a ocurrir, jovencito? Merece la pena correr el riesgo. Os ayudo a llevar esto. Quedaos vigilando a Curevans. Siento curiosidad por saber cómo se sentirá después de seis huevos, un kilo de salchichas y una docena de rosquillas. Luego vais a ordeñar. ¿La gente de Pensilvania habla así? ¿Cómo? De vos. Somos amigos. ¿Amigos? ¿De quién? De todos. La asociación de amigos. Mucha gente nos llama Kikers. Ah, es una religión. Una creencia. Ahí está. La integridad de un individuo solo puede perjudicarla uno mismo. Y ningún otro ser humano. Un lema a Kikers. Nadie puede perjudicarte salvo tú mismo. En eso creemos los amigos. Imagínate que alguien te pega bien fuerte y te hiere. ¿No te dolería? Solo físicamente. En realidad solo hiere a la persona que actúa con fuerza o violencia. Solo el cuerpo se resiente con un acto violento. ¿Sois muchos Kikers? Muy pocos. Me lo imaginaba. La lo que tengas. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡No! Buenos días, caballeros. Buenos días. Pasen a mi jardín. Encontramos esto de camino. Pertenece a un tal Kurt Evans. Nos dijeron que era su amigo y quizá quiera devolvérselo. Déjelo, se lo daré. Menudo Kurt. Debería poner más atención. Es un despistado... Se lo repito, tarde o temprano... Pensándolo bien, dígame dónde está. Se lo devolveré yo mismo. ¿Dónde está Kurt Evans? Me pregunta dónde está. ¿Te das cuenta de que repite siempre la pregunta en vez de contestar? Sí. Quizá apuntándole con el revólver deje de hacer preguntas. Caballeros, apenas conozco a Kurt Evans. Oh, oh. Vaya, también miente. Has presumido por el pueblo de ser su amigo. No parece que sea de fiar a que no. Siéntate, amigo. Te refrescaré la memoria. Pregunto por Kurt Evans. Lo único que sé es... Gracias por coserme la camisa. Pero no encuentro mis pantalones. Vuelva a la cama. Si hay algo que no aguanto es la pereza. El médico dijo que debería estar en la cama cuatro días más. Oye, estás levantado. No es forma de hablarle a una persona mayor, John. Somos amigos. A un amigo no se le trata de usted, ¿a que no? ¿Lo ves? Un hombre me dio el recado. Te andan buscando. Un hombre llamado Laredo Stevens. Mis pantalones. Está enfermo. Johnny, mis pantalones. No, John. Traedme mis pantalones. Trae los pantalones. A sus órdenes. ¿Qué miras? A vos. Sus pantalones. Ya aprendió a hablar. ¿De qué habla? Hablo con el idioma familiar. ¿Cómo? Familiar. Nuestro idioma. Dijo, traedme los pantalones. ¿Y qué pasa? Lo utilizamos solo con los seres queridos. Con los demás utilizamos tú, él, ellos, madres e hijos, esposas y maridos, niños y... Solo entre amantes. Lo siento. Yo no. ¿Cómo? Yo no me gusta que hables así. Vaya. Lo supe inmediatamente, aquella noche. Tu vida debe ser aburrida. Puedo llevarte a muchos sitios. Iré. ¿Cómo? Prefiero quedarme aquí con vos. Pero si preferís otro lugar, os acompañaré. No os emociona. Ignoraba... que los religiosos fueran... espontáneos y directos. Es lo que siento. Y otra cosa, sería mentir. Sí. Solía imaginarlo. Como cualquier otra chica. ¿Qué? El amor. No sabía si te enamorabas poco a poco o sucedía de repente. Como si fuera un... flechazo. Yo... Yo no lo llamaría flechazo, pero sí... Sí, algo similar. ¿Debería ser distinta? No, Penny. Me gusta como eres. ¿Quién vació el revólver? Papá. Cur, un revólver es símbolo de fuerza, de maldad. Nunca entró en esta casa. Papá fue considerado dejándotelo tener, porque no podía... ¿Y la munición? Está afuera. Eh, ¿por qué no la derribamos? Porque derribar puertas con Kurt Evans al otro lado no me parece forma de pasar el rato. Diles que entran. ¡Adelante! Quedaos ahí. A la luz. Hola, Kurt. Lograste escapar. No me hizo nada de gracia que me dejaras encerrado en ese vagón. Hasta que mis hombres me encontraron. Estoy dispuesto a escuchar tus razones. Soy un hombre razonable. Claro. Laredo es muy razonable. El hombre más conocido de la región. ¿Eres el más conocido de la región, Laredo? Eso dice la gente. No lo había oído. ¿Estás nervioso? No, Evans. No entiendo por qué te empeñas en fastidiarme siempre. Haya tú. Soy buen perdedor. Me gustan los perdedores. Prefiero a cualquier perdedor antes que a un vencedor. Sí. Mientras seguía tus pasos atravesando la región, he reflexionado. Te seguí por la riada de caballos que dejaste a tu paso. Y se me ocurrió algo, Kurt. En realidad tú no quieres esa tierra. Trabajarla no es precisamente lo que más te va. ¿A ti sí? No, claro que no. La compro para otro. Pensé que quizá la vendas. No oigo las monedas. ¿Puedo meterme la mano en la camisa? ¿Por qué no? Cinco mil de oro. Quiero veinte. De acuerdo, te debo quince. No llevo más encima. Tengo el contrato en mi cartera. Sácalo. ¿Y la señorita tiene algo con que firmar? Sigue siendo el lacayo del aredo, ¿eh, hondo? Sirviéndole en todo. Llevándole las cerillas para sus puros. ¡Estate quieto! Se estará quieto. ¿Verdad, hondo? Señorita. ¿Puede acercárselo al señor Evans, por favor? Gracias. Me alegro de verte recuperado, Kurt. Oímos que te dispararon por la espalda. Siento decepcionarte. Ven a buscar el resto del dinero cuando quieras. En cuanto seas capaz. Te veré un día de estas. Bueno, adiós, Kurt. En silla mi caballo, por favor, chico. Ponle las alfajas. Ponle las alfajas. ¿Y si se dan cuenta que el revólver estaba vacío? Si hubiera armado una buena fiesta en la ciudad. Trae también las herramientas. Lo siento. No, no, Kurt, no. ¿Acaso piensan que me aprovecho? No haga eso. Es hospitalidad humanitaria. No se paga. No creen en la fuerza. Así que no me fuercen a recogerla. Cuestión zanjada, Thomas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Casi tres semanas. No me apetece irme. No puede con esa pierna. No está en condiciones de viajar. Es igual. Sus comidas me han fortalecido y puedo salir. Adiós, amigos. ¡Kurt! ¿Hago las maletas? ¿Por qué? ¿Os vais sin mí? Debo visitar lugares en los que tú no... No, da igual. No me importa ir lejos. Soy una inocente. No pensé que podía pasarle solo a uno. Pensé que era algo mutuo. No es eso. ¿No, Kurt? Bueno, yo... ¿Sentís eso? Mira, Benny. No soy de esos que hacen las cosas sin pensar. Debo... Debo reflexionar. Pregunta. Cualquiera te dirá que... Kurt Evans es un ciudadano cauteloso. ¿Aún no estáis seguro? No. Perdona. Oh, por favor, quedaos. ¡Preparado, Kurt! ¡Desmóntalo! ¿Te quedas? ¡Una moneda de oro! Toma, prefiero otra cosa. Un favor, un gran favor. Puedes quedártela. ¿Qué es? ¿Vendrás a la escuela conmigo? Muchos chicos no se creen que conozco a Kurt Evans. Claro. ¡Dios mío! Todos dicen que eres el más rápido de la región. Hay quien cree... ...que soy bastante lento. Un hombre está en condiciones de trabajar duro tras este desayuno. A ver si os lucís. Penny. ¿Y el cubo? ¡Oh! De verdad, Penny, no sé qué os pasa. Lo curioso de las tortitas es que después de las dos primeras docenas pierdes el apetito. Hoy no estaban muy buenas. Algo grasientas. Oye, indio. Esta mañana tienes que regar las verduras. Algo voy. A trabajar un poquito. ¿Queréis ser granjero, no es así? Pues ya no. No creo que te haga falta llevar eso. ¿Qué? El revólver. Oh, pero si es. Para guardar el equilibrio. Tengo una pierna más larga que la otra. Necesito peso. Sois mentiroso. Da heno a las vacas. Usa eso. Antes de cumplir los quince, odiaba esto. Juré dejar las flores y los melocotones para los granjeros. Lo haré yo. No, déjame a mí. Como excepción. Sois... ¿Qué? Oh, nada. Yo... Os miro. Tenías hambre, ¿no es cierto? Tenías hambre. ¿Quince? Más vale que los pequeños los metas en la caja. Dieciséis. Vea por un cubo de agua. Un cubo de agua. Me paso el día cargando agua. Ah, ah, sin fuerza. ¿No era esto un lugar de regalío? Veo esos canales y las acequias. Frederick Carson nos dejó sin agua. ¿Frederick Carson? Ah, el hombre que compró el rancho con sus amigos después de no encontrar oro. Construimos un depósito, pero está en su propiedad. ¿Y qué han hecho? No me lo diga. Rezar. Claro. ¿Y tienen agua? No rezamos por el agua. Rezamos por Frederick Carson. ¿Carson les quita el agua y rezan por él? Claro. No entiende que, siendo malvado, el pobre hiere su alma. Menos mal que hay un pazo. Porque pasaremos sed esperando a Carson y a su caballo. Ven. ¿Mmm? Nada. Seguro que no necesitas ayuda. Puedo enseñarte a ensillarlo. No es el primer caballo que ensillo. ¿Le dará igual cómo lo haga? Últimamente se enfada mucho. Es su carácter. Ese forúnculo del cuello tampoco ayuda. Quítate de en medio. Y coge tu arado. ¿Quiénes cazan? No desmonte. Por esta región hay muchos cepos. ¿Acaso está sordo? Le he dicho que se largue. Bonito depósito. ¿Qué es lo que quiere? Que quite las dos maderas que lo cierran. ¿Qué dice? Las dos de arriba. Hay 40 centímetros de agua. ¿Quién lo ordena? Yo. ¿Cómo le llaman en su casa? Kurt Evans. Cualquiera podría presentarse aquí diciendo que es Kurt Evans. Yo no lo he visto jamás. Así que cualquiera podría decir que es él. Ya lo creo. Lleva las iniciales C en su montura. Quitad las tablas que sujetan el agua, idiotas. No necesito tanta agua. Súbase al caballo. ¿Qué quiere? Yo he decidido en todo. Ya lo creo. Suba al caballo. ¿Qué se cree que es para dar tantas obras? Sígame. Un momento. Quizá podamos quitar dos tablas más para que fluya más agua. Con eso basta por ahora. Si necesitas más Kurt Evans, no tienes más que decirlo. Me lo imaginaba. Agua. No. Agua. ¡Mamá! ¡Agua! 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 Mirad las acepias. Están llenas de agua. 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 Maravilloso. ¡Todas! Vamos a aclarar las cosas. Tiene más agua de la que necesita. Tienes toda la razón, Kurt. A mí me sobra. ¿Te importa que te llame, Kurt? En absoluto. No creo que le perjudique soltar algo de agua en las acequias. No creo, señor Evans. Digo, Kurt. ¿Será un buen vecino o no? Claro que sí, Kurt. Así me gusta. ¡Tomas! ¡Frederick Carso! Hola, señora Ward. Sabía que cambiaría de opinión. Sí, señora. Cambié. Gracias, Frederick. Todo el valle te está agradecido. Es lo que yo decía. A mí me sobra el agua. ¿Por qué no la van a usar mis vecinos? Los vecinos deben ser amigos. ¿Qué tiene en el cuello, un furúnculo? Llevo intentando curármelo desde no se sabe. ¿Pensado en ponerse cloroformo? No, señora. Baje enseguida y venga. A ello le curaré. De acuerdo. ¿Me dolerá? No, es una pena. Hace horrible. Hace horrible. Bueno. Los rezos dieron resultado. ¿Creéis que el revólver asustó a Frederick Carson? ¿Quién dice que fue un revólver? Yo. Pues no. Está más amable de lo esperado. Recordad esta cita. El señor actúa de forma misteriosa. A veces utiliza extraños métodos como instrumento. ¿A mí? Ya lo creo que sí. Les agradezco mucho las tartas y los cuidados. ¡Frederick Carson! Sí, señora. Llévese esto. Son deliciosas con el café por la mañana. Mucho mejor que las de mi cocinero chino. Vuelva cuando le plazca. Siempre sobran. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Frederick. Adiós. Visitaré más a menudo a estos vecinos. Una mujer maravillosa, la señora Worth. Me curó este furúnculo. Penny. Disculpen, mis padres me reclaman. ¿Ya me dio las gracias? Llevo mi vida agradeciéndoselo a otro en su lugar. Agarre esto mientras no ento, por favor. La señora Worth me surtirá con tartas. Le traeré un pedazo de ternera de vez en cuando. Me entiendo bien con mis vecinos. Ya lo creo que sí. Me moría de vergüenza al soltar ese discurso. Me alegro de que me obligara. Estoy satisfecho. Adiós, amigo. A cenar. Hola. ¿Qué hay de cenar? Venado asado con verdura y ese sabroso pollo. ¿Y ese pastel que intenté hacer? ¿Pollo o venado? Los dos. Me siento muy bien. ¿De verdad? Ah, un vestido nuevo. Oh, es el primer día. Lo llamáis domingo. Cur, hazme un favor. Prepara el carro. Claro. ¿Me harías otro favor? Vente con nosotros. ¿A dónde? No preguntes. Es una sorpresa. Un regalo. Eh, Kurt. Te preparamos una sorpresa. Ya se lo he dicho. Pensé que teníais prohibido trabajar el domingo. Oh, Kurt. Nada está prohibido. Es... No creemos que haya que hacer algo que está mal. Pero suena eso de allá cada cual. Cada uno lo sabe en su interior. Pues yo no me fiaría del interior de muchos de por aquí. No pretendía asustarla, señorita. Bueno, ¿hay por aquí un hombre llamado Kurt Evans? Sí, voy por él. Déjelo. Bastará con que lo sepa usted. Lleva mucho tiempo. Supongo que son unas tres semanas. Y no... Desapareció durante, digamos, tres días seguidos. No. Hola, comisario de la horca. Vení, este es Westfall McLanney, comisario de la región. Hola, señorita. Y ese pelo gris que tiene es postizo. Hola, Kurt. Creía que te tenía por el cuello. Un tipo alto, armado, se cargó a dos en Buckerstay. Y tú eres alto. Y algunos dicen que falso. Pero tendré que fiarme de la palabra de la señorita. ¿Cuándo os enfrentaréis a muerte, Laredo Stevens y tú? ¿Laredo? Dimos de beber a nuestros caballos de la misma acequia. Estoy deseando colgar al superviviente. Tengo imaginación. A veces no sé todas las respuestas. Como la de ese tal Kurt Evans. Un tipo de lo más honrado y formal. Que un día cuelga su placa y se pone a criar ganado. De repente vende todo y sale de caza. ¿Por qué? Ahí me pierdo. A veces las cosas no encajan. Por aquel entonces, un tipo llamado Wall Ellis se encontró al Laredo Stevens. Wall era decente. Dicen que ganaba el juego. Quizá eso guarde relación. ¿Qué me cuentas de Wall Ellis? No le conozco. ¿Guarda relación? Conozco a mucha gente. Bueno, lo averiguaré. Como hago siempre. Soy paciente. Jovencita, no le mire con ojos de cordero degollado. No tiene futuro. Adiós, amigos. Kurt, por favor, no te acerques al Laredo Stevens. Me debe dinero. Descuida, quizá le gane yo. Sería incluso peor. ¿Peor? ¿Que muera él y no yo sería peor? Claro, no lo ves. De acuerdo. Me olvidaba de mi alma. No seas tan crudo, Kurt. Si fuera así, no podría amarte. De acuerdo. No iré a por Laredo. A ver qué te parece. Cada vez que abra la puerta, o escuche unos pasos que se aproximan, Laredo empezará a sudar pensando que soy yo. Muerto de miedo el resto de su vida. De acuerdo. Si voy a ser santo, tendré al menos que divertirme. Estoy encantada de volver. No parece que hayan pasado cuatro semanas. Desde el último jueves. ¡Eh, Kurt! Pensé que eras tú. Vaya, vaya, vaya. Hola. Señor y señora Ward, señorita Ward, Randy McCall. Encantada. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias. Vaya, vaya, vaya. Eso ya lo has dicho. No queremos entretenerte si tienes prisa. Ninguna. No sé dónde ir. Nosotros sí. ¿Le apetece acompañarnos? Claro, ¿a dónde? A una reunión. ¿A una reunión? Sí, a una reunión. No quieres venir, ¿verdad? Estaría bien que se uniera. Nos alegraría contar con un amigo de Kurt. ¿Seguro? Muy bien. Señora, soy un viejo amigo suyo. Recuerdo una vez que cazábamos ganado en el río Lalanda. Una estampida y Kurt me sacó de debajo. Hubo otro día, ¿recuerdas? En Opus Palas, en San Antonio. Llegamos tarde. Lo sé, pero se me contaba... Si quiere venir, estaremos en la arboleda, al otro lado del pueblo. Gracias, señora. Buenos días. En marcha. Buenos días. No me preguntéis lo que es la bondad. Es aquello que es bueno. Siempre que os relacionéis, guardad los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? Y Dios respondió, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honrarás a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hay aquí que merezca tanto esfuerzo? Pudín helado. Hola, Nelson. Hola, Penny. Nelson es de Scur Evans. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Nelson nos pone las herraduras. Ah. Por cierto, te traje este pastel que tanto te gusta. Disculpa, lo pondré aquí. Gracias. ¿Es el bebé de los Morgan? Sí, le estoy cuidando. Es una monada. Se parece a su padre. La semana que viene iré a ver vuestros caballos. Bien. Voy a por algo. Permite que te ayude. Eh, dale vueltas. Pudín helado. Sujétale un instante. Voy a por flores. ¿Estás enfermo? No puedo creerlo. Es un bebé. Ya lo sé. ¿Sabe hablar? Claro que no. No quiero que se entere de nada. Kurt, traigo noticias interesantes. Laredo Stevens prepara algo gordo. Él y otros tipos van avanzando hacia el norte. Pensé que quizá tú, yo y otros amigos podríamos sorprenderles. ¿Me has oído, no? Quédate con mi parte. ¿Qué me dices? ¿Rechazas la oportunidad de vengarte de Laredo? Así es. ¿Se puede saber qué te ocurre? ¿Acaso...? ¡Oh, la joyita! Te meteré la cabeza en el cubo, a ver si así te callas. No tocaré a tu chica. Ya sabes que no soy de esos. Hola. Hola. Sígueme con el niño, Kurt. Cállate. ¿Puede venir? ¿Puede venir? ¿Puede venir? ¿Puede venir? Siéntese. Prestad atención. Amigos, todos sabemos que el propósito de esta reunión es, como siempre, agradecer al Señor los bienes recibidos. Pero también, agradecer concretamente la llegada del agua. Las cosechas florecen y la vida también. Primero nos vamos directos al valle. Desde allí se puede divisar hasta unos 15 kilómetros. Mira. Kurt Evans. Venga. Amigos. Estamos encantados de entregarle este regalo, símbolo de amistad. Este es Kurt Evans. Estamos contentos de tenerle aquí, porque representa nuestra creencia de que todos los hombres son buenos si ven la luz. Y, además, convenció a Frederick Carson para que soltara el agua, demostrándole que un hombre con amigos es un hombre feliz. Dime esa mano, Kurt Evans. Dime esa mano, Kurt Evans. Pensarás que me meto donde no me llaman, y es verdad, agradeceme que esta vez sea así. Haz el favor de casarte con esa chica. ¿Casarme? Estaría encantado, ella sabe lo que siento. ¿Cómo lo vas a ver? Deja de hablarle de caballos, así no se enterará jamás. Háblale de ella, y cásate. ¡Deprisa! ¡Eh! ¡Vámonos! Escucha esto. El hijo de Jacob, el hijo de un hombre influyente en Israel, que había demostrado, en muchas ocasiones, su valor mató a tres leones de un solo golpe y sobre la nieve. ¡Mmm! ¡Tres leones! Se encontró con un egipcio que tenía una espada, y arrebatándosela los mató de un solo golpe. Hay que ser valiente, ¿eh? Oye, hermano, esto es interesante. Vámonos. ¿Qué hacemos con la Biblia? No puedes tirarla, trae mala suerte. Pues guárdala. De acuerdo. Te aseguro que leeré este libro. Te llevaré con los Morgan. ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué se va tan precipitadamente? No lo sé. Eh, jefe. Sí, puntuales. Mire detrás. Encillemos. ¡Vámonos de aquí! Mirad que un viene por la colina. ¡Vámonos! Mirad que un viene por la colina. ¿Qué significa tener fe? Creo que les oigo. Sí. Manos a la obra. Me gusta este libro. ¿Sabes una cosa? Me gusta cómo te funciona la cabeza. Es mucho mejor así. No es que podamos con ellos, pero esta manera es mucho mejor. No me gusta matar gente. ¿Recuerdas que maté a uno en Montana? Estuve soñando toda la noche. Y claro, si hay testigos, tienes que matarles también. Deja de murmurar y vámonos. De acuerdo, tranquilo, amigo. Estamos listos para el ataque. Quizá cambies de opinión. Y dispares sobre alguno de ellos. Súbete al caballo. De acuerdo, ya voy. Parece que quieres impresionar a Laredo y a su gente con eso. Resérvate para la juerga en el pueblo. Eh, mirad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Monta caballo como cura Evans. Sí, es él. Le he visto la cara y... Ya lo sé. A ver si domas las botas nuevas caminando. El champán quizá esté más de moda que el whisky, pero se sube más deprisa. En realidad no me gusta. Pero está tan de moda... ¿Qué opinas tú? Entra bien y está. Así que me gusta. ¿Estás durmiendo? No. ¿Cansa? No. ¿Preocupado o simplemente aburrado? Imposible, guapa. Tú nunca me aburres. Ojalá fuera cierto. Hace mucho tiempo que no me dices que te recuerdo a las monedas. Muy bien. Tu pelo me recuerda nada. ¿Dónde? ¿Pricho? Sé. Yo le he visto... como un lado. Has cambiado. Eres menos romántico. Y estás en sí misma. Prueba fortuna. Gana una granja por mí en Kansas. No quiero una granja en Kansas. Muy bien, pues un viaje alrededor del mundo. Señorita Neal, los clientes esperan. Esta no es forma de tratarles. 25, rojo en par y pasa. Todo al mismo. Hay algo en tus ojos un poco diferente, algo que aprecia a mí. Me encanta la forma que cambien de angel o devil, siempre llenando de misterios. Hay algo en tus ojos un poco diferente. Hay algo en lo que he estado buscando. Si pudiera ser seguro de que estás en el nivel, no me preguntaría más. Tengo un poco divertido, la primera vez que nos hemos encontrado. ¿Diez y siete, negro? Diecis y siete. Eso me deja sin camisa. ¿Y él jugó al diecisiete? ¿El diecisiete? Cámbiame. Hagan juego. Gracias por el dinero, papá Hizo. Espero que no me encuentres atrevida. Whisky, en vaso grande. ¿No puede acercarse por un lado? ¿Tiene que meterse entre los dos? No les ve. Interrumpe una conversación muy importante, un asunto serio, muy importante. A mis hermanos y a mí no nos gusta. Caballeros, caballeros, nada de peleas, por favor. Acabamos de reconstruir el local tras el último cambio de impresiones. Caballeros, por favor, no vayan a discutir. Me cuesta mucho contener a la gente. Si lo que estoy imaginando ocurre, será un día completo. Para tu viaje. ¿Y qué pasó allí, Kurt? ¿Discutiste con los hermanos Baker? ¿Quiénes? Esos cuatro hombres. No. Pues por su aspecto, buscan pelea. Caballeros, no quiero peleas, por favor. No quiero peleas. Quizá debería disculparme. Más hueco. Se lo advertí. Volveré pronto. Espera. ¿Dónde estabas? Vengo a ayudarte. ¿Pero qué hacen, por favor, caballeros? ¡Tengo mucha deuda! ¡No! ¡No! ¡Vamos, dale fuerte! ¡Puérgalo de la lámpara! ¡Venga, cógele! ¡Sí, dale fuerte! ¡No te preocupes, tranquilo! ¡No te ayude! ¡Muy bien, así se hace! ¡Cógele fuerte, Billy! ¡Dale, vamos! ¡Sale! Gracias. ¡Debería equivocarme de hombre! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Eh, tú! ¡Perdona, Tur! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Perdona, Tur! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Vamos, perdona, Tur! ¡Vamos, perdona, Tur! ¡Fuera! ¡Esperadnos, fuera! ¡Una! ¡Una! ¡Vamos con las chicas! ¡Tienes que iré! ¡Con dinero, whisky y estupendas mujeres! En este funeral, tras la pelea, debemos agradecer nuestra suerte. ¿Has estado leyendo esa Biblia? Jamás lo hubiera imaginado. ¿Qué? Una Biblia con tu nombre grabada. ¿De dónde sacaste tú esa Biblia? ¡Court! ¡Randy de tele! ¿Y cómo? ¿A dónde va? ¿Se olvidó algo? No. Penny, ¿se puede saber qué os pasa? ¿Los manteles no se guardan ahí? Perdona. ¿Cómo? ¡Curt! Desmonta mi caballo, por favor, chico. ¡Claro! ¿Puedo hospedarme unos días? Sí, siempre serás bien recibido. ¡Curt! ¡Hola! No he comido bien desde que me fui de aquí. ¿De chocolate? Pero no está muy bien. La harina, ya sabes. Me quedaré por aquí para probarla. Daré de comer a las gallinas. ¿Seguro, Penny? Sí. ¿Me ayudas, Kurt? ¿Se necesitan dos para echarle de comer a las gallinas? A veces, Thomas, a veces. ¿Recuerdas? ¿Has vuelto? Sí. ¿Por qué? No lo sé exactamente. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Tampoco lo sé exactamente. Creo que te asusté. Ya sé que resulta extraño que yo te asuste, pero es verdad. ¿Te asustó lo tonta que soy y pensaste que vivir conmigo resultaría aburrido y monótono al cabo de un tiempo? Aburrido y monótono porque yo solo sé criar niños y pienso como los granjeros. Que la gente se ama, se casa y se une para siempre. Pero no soy tan boba como para ignorar que en el mundo la gente se ama y no por eso se casa y está siempre unida. Sé que a veces se separan. ¿Vas a parar y a dejarme hablar? No, Kurt. Tenías miedo de que me agarrara tu cuello y cuando te cansaras no pudieras huir de mí. Lo he decidido si volvías. Quería decirte que cuando lo desees, Kurt, pues... Si me voy, vienes conmigo. Si me voy, vos también. Solía ser muy silencioso. No puedo evitar sorprender a la gente. Hola, señorita. Por aquí hay un hombre que viaja ahora mucho menos que antes. Hace unos días hubo un tumulto en Castlewell. Señorita, ¿se le ha comido la lengua al gato? ¿Por qué le pregunta a ella? Sabe que estuve viajando. No tiene más que ver cómo se encuentra mi caballo. Ya le vi. Y ha recorrido una gran distancia. Un animal resistente. Quería ver si la jovencita mentía o no. Pensaba hacerlo. ¿Estuviste en Castlewell? Estuve en Rimrock y tengo testigos que lo demuestran. ¿Testigos? ¿Como quién? Randy McCall. Christine Taylor. Testigos muy fiables. ¿Quién más? Lily Neal, supongo. Es así que es un buen testigo. Randy, Christine y Lily. Vaya tres. Así que también viste a Lily. Sí. Ven aquí, buen amigo. El mejor caballo que hay. Señorita, supongo que no sabe contar. Pero soy paciente. Así es como acabo ahorcándoles a todos. Siendo paciente. Lily. ¿Hablaste de ella en tu delirio? No, no. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felalá! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ojalá que mi pelo fuera de oro, como te gusta. Algo que jamás esperaba ver. Curevans detrás de un arado. A mí me ha pasado lo mismo que a usted. Ya lo creo. Me ha extrañado mucho verte tan pensativo. Creo que tiene cosas más importantes que hacer en otro lugar. Claro, pero me gusta controlar por dónde andas. Oye, Kurt. Siempre pensé utilizar una soga nueva para colgarte. Como símbolo de respeto. Nunca elegiste lo mejor. Y todos los hombres te admiraban. Métase en sus asuntos. Eso suelo hacer. Es una pena que las cosas no salgan como deben salir. Esa jovencita debería casarse con un hombre joven que sepa manejar el arado. ¿Por qué no pincha el caballo y se larga? Un hombre capaz de cultivar mucho grano. Vacas, ovejas y niños. La clase de hombre en el que siempre puedes confiar. ¿Quiere que le eche? Te lo aseguro. Jamás me echaron de ningún sitio en el que deseara quedarme. Pero ahora he de irme. No, Kurt. No necesitas esa soga nueva. Oye. Tanta comida para algo que no tiene sentido. Y vestirse para que todo el mundo te mire y cuchiche de nosotros. ¿Todo eso para casarse? Kurt. Sube conmigo. ¿Sí o no? Súbete. ¿A recoger arándanos? Súbete. Bueno. Está bien. Creo que hay suficiente. Jamás me gustó el arándano. Ahora lo entiendo. Da demasiado trabajo. Voy a por más helechos. Cuidado, una avispa en esa peturia. No la mates. Comprendo que confíes en avispas y personas. Pero quizá note que yo no y decida picarme. Por cierto, no es una petunia, es una margarita. Eso es una petunia. Petunias, margaritas, margaritas, petunias. Kurt Evans. ¿Ah? Nada. Me gusta como suena. Kurt. ¿De dónde sacaste un nombre tan raro? Un tipo que me crió me lo dio. Me encontró en una cañada de ganado. A mis padres debieron matarles los indios. Un gran hombre. Un ganadero. Un conquistador. Siempre estaba detrás de las mujeres. ¿Un conquistador? Le daba igual a qué chica lanzaba el lazo. Casi todos los viejos ganaderos eran así. Me crió. Un tipo estupendo. Se llamaba Wall Ellis. Estaba en un garito de juego. Le mataron nada más aparecer. Un asesinato. Deja de mirarme. ¿Luego qué? Fui de un sitio a otro. Kurt Evans. El otro. El otro. No veo armas. Le conozco y va armado. Seguro. 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 Bueno, ¿a qué esperamos? Nada, supongo. Vamos al salón. No te preocupes por Penny, madre. No puedo evitar preocuparme, Johnny. Rápido, llamen al doctor. La subo a la cama. ¿Un trago? Bueno, es sorprendente lo útil que resulta el alcohol. A cada individuo le afecta de distinta manera. Es estimulante, relajante, anestésico. Ahora lo utilizo como anestesia. Vaya al grano. El ejercicio de la medicina es una de las profesiones más exasperantes que existe. Treinta años aprendiendo y estudiando y en el momento final solo se puede esperar y observar. Si recobra la conciencia, hable con ella. No intento convencerle de nada. Pero quizás se pare a pensar. No le gustará a Kurt. Ni ataco ni defiendo su punto de vista. Pero para ella será una gran tragedia que usted mate a un hombre. Claro que, lógicamente, puede contestarme que no tiene por qué saberlo. Pues lo sabrá. Un diálogo necesita al menos dos participantes. Claro que si se niega a contestarme... ¡Uy! Siendo cínico, diría que es una buena oportunidad para ver un perfecto ejemplo de la ley del talión. Ojo por ojo y... Desgraciadamente no puedo citar capítulo diverso. Y estoy muy cansado para ser cínico. ¡Padre! ¡Padre! ¡Sube! Penny, estás muy enferma. No deberías levantarte. Madre, debo ir. Debes volver a la cama. Me necesita. Menuda locura. Le dije que no se levantara. ¿Acaso pretende suicidarte? Arrópate bien, jovencita. ¿No tiene fiebre? Obedece al doctor. Madre, por favor. No lo entiendo. No entiendo nada. Debe tener una explicación lógica y científica. Soy muy viejo para creer ya en milagros. Envuélvela en mantas. Iban bien armados. Jamás les dejé utilizar la pistola de Jeffrey. ¿Cómo se entere Kurt Evans? Les va a hacer polvo. Le conocí una vez. Fue en la ciudad de Dallar a siete años. Era un día de primavera. Kurt y yo... Ven aquí. Sí, señor Evans. ¿Conoces a Laredo Stevens? Está en el gol de Negeri y le acompañan dos pistoleros. Llévale un mensaje. Eh, invito a una copa. ¿Te alejándolo? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no te animas cuando sales ganando? Porque a veces se gana y otras se pierde. Y no se emocionen, caballeros. No busco pelea. ¿Te traigo un mensaje? ¿Sí? ¿Cuál es? Que salgas a la calle. Te están esperando. ¿Quién? Kurt Evans. ¿Es una broma? Kurt Evans está... Echa un vistazo a la calle a ver si es él. Jack, echa un vistazo. Un hombre alto con sombrero negro de pie, frente a la tienda de Nelson. ¿Podemos salir por detrás, Pip? Adiós, Pip. Adiós. Vamos, vamos. Vamos, sí. Dicen que un gato tiene siete vidas. Quizá este sea un gato. También dicen que siento curiosidad por saber cuánto whisky necesitas para armarte de valor. Te voy a dar tu merecido. Más vale que salgamos a la calle y le demos a él su merecido. Bébetelo. Claro. No tengo que estar a tu lado. Vamos. ¿Estará en el pueblo el comisario? Le vi hace una hora a las afueras. Mejor. Así no nos fastidiará la actuación. Sí. Espero que lo digas en serio. No. 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 ¡Larguémonos de aquí! 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 ¡Larguémonos de aquí!